A la empresa le gustó mucho nuestro área artística, el 3D, la ilustración, cómo trabajamos y la programación. Logramos seguir las conversaciones con ellos, en el transcurso de unos meses ya estábamos trabajando en el área minera. Y cambiamos radicalmente de lo que era videojuegos a simuladores y 3D plant, que es el producto que estamos desarrollando en este momento. Tenemos un grupo humano muy potente, ingenieros todos chilenos. ¿Cuál es el valor agregado? Las operaciones mineras cuentan con muchos sistemas. Lo que nosotros hacemos es integrar esa información, pero integrarla en un tiempo que nosotros llamamos tiempo correcto, write time. Y por lo tanto, la gente que está operando la mina puede ver en tiempo correcto qué es lo que está ocurriendo, si su planificación se está cumpliendo, si los equipos están actuando de una manera adecuada, si los operadores están haciendo bien el trabajo. Y por lo tanto, contribuimos a una mejor operación. Una parte importante de las actividades que se desarrollan en las faenas mineras son ejecutadas por pequeños proveedores. Por lo tanto, nosotros como Ministerio creemos que en la medida en que estos pequeños proveedores puedan desarrollar y mejorar sus competencias y capacidades, van a estar en condiciones de poder entregar un mejor servicio a sus clientes o a sus mandantes finales. Encuentro que lo que estamos desarrollando en Chile es difícil de implementar. Llevamos varios años trabajando en el producto, lo cual significa que nos da una ventaja frente a la competencia, lo cual nos permite proyectarnos de diferentes mineras de Chile y de lo que es Perú, Colombia, Canadá. El producto que nosotros hemos desarrollado, solo con el know-how chileno, solo con el aporte de los mismos clientes que han trabajado en nosotros, no solo es para la minería nacional, sino que también para la minería mundial.